Vamos a compartir la Palabra del Señor. Esta es la continuación de lo que ministramos hace dos semanas atrás, el día jueves, acerca de una palabra que siempre la escuchamos y la utilizamos, pero a veces de tanto usarla, usted sabe, de tanto usar una palabra, no es que pierda su valor en sí misma, sino que para nosotros deja de tener sentido. No es que la palabra en sí misma haya perdido vigencia, autoridad, poder, sino que muchas veces, como es tan repetitiva, la repetimos tantas veces que nuestros corazones ya no tienen la potencia que tuvo originalmente. Por ejemplo, nosotros cantamos una alabanza por primera vez y nos conmueve nuestro corazón, ¿verdad? Y lloramos y suspiramos y muchas veces nos inclinamos, nos postramos, nos arrodillamos, porque esa canción, esa alabanza nos ministró nuestro espíritu. Pero después de tantas veces cantarla, algo pasa en el corazón del hombre que ya no tiene la misma impresión que tuvo originalmente. ¿Alguien dice amén? Nunca debería ser así, ¿verdad? Pero nos suele suceder a todos que de tanto escuchar algo, oh, una vez más, oh, vamos a escuchar algo nuevo. Entonces, como el conejo de la suerte, rabbit, ¿verdad? Decía, ¿qué hay de nuevo, viejo? Y si usted anda buscando algo nuevo, déjeme decirle que Salomón, según Jesús, el hombre más sabio que existió sobre la faz de la tierra, dijo que no hay nada nuevo debajo del cielo. Así que no espere nada nuevo. El Señor Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicierais. Así es que la bienaventuranza no solo está en saber, sino qué se hace con lo que se sabe. Cuando el Señor dijo, guardad mis mandamientos, no dijo que lo guardara en una gaveta, en una alacena, en un bolso, sino lo que está diciendo es ponlo por obra. Ponerlo por obra. Todos sabemos aquí que tenemos que amar. El problema es cuando hay que amar. Porque hay personas que son muy fáciles de amar, pero hay otras personas que son más complejas de amar. Y entonces, cuando hablamos del amor, yo quiero centrarme en que no vamos a hablar de cualquier amor. Yo sé que usted esto lo ha escuchado muchas veces. El tema es cuánto de eso que estamos escuchando, de todas las predicaciones que estamos escuchando, estamos poniendo por obra. Esa es una buena pregunta que deberíamos hacernos nosotros mismos. ¿Cuánto de lo que estamos aprendiendo lo estamos ejercitando? Hace muchos años en mi país, por primera vez salí de mi ciudad y fui como a tres horas en avión al norte de mi país. Y allí, en ese lugar, me enseñaron un plato típico. Y entonces yo llegué a casa emocionado después de dos semanas y preparé ese plato típico que aprendí. Mis hermanos que son del Perú sabrán lo que se llama la papa, la huaencaína. Es un plato peruano. Nosotros tenemos límites. No sé si alguien lo ha comido. Muy sabroso. Llegué a mi casa feliz y lo hice. Pregúntenme ahora si sé hacerlo. Fue debut y despedida. No tengo ni idea cómo se hace ahora. ¿Por qué? Porque no lo seguí practicando. Y sabe, cuando uno empieza a practicar, se empiezan a perfeccionar las cosas. Quiero contarles algo que me sucedió hace muchos años atrás. Yo tenía como cuatro o cinco años de convertido. Y a mí me gustaba mucho cantar, adorar al Señor como lo hace el siervo Vicente, solo que el siervo Vicente lo hace bien. Entonces, nosotros grabamos las predicaciones en VHS. No sé si conocen las cintas esas en VHS. Los jóvenes no saben de qué se trata eso. Pero nosotros, un poquito más adultos, sabemos lo que es la cinta de video. Y recuerdo yo estar ahí emocionado, cantando al Señor. Yo pensaba, hermano, que lo estaba haciendo genial. Solo que cuando vi los videos, me habían apagado el micrófono. Yo nunca me enteré, nunca me enteré que nunca salió mi voz. Entendí que cantaba mal. Tal vez hubiera habido un endemoniado por ahí, le ponían un cassette mío y entonces se iba inmediatamente el demonio, ¿verdad? Pero eso nunca me impidió adorar al Señor. Yo creo que si el Señor se dejara guiar, se impresionara por nuestras voces, creo que no nos escucharía. Pero Dios siempre ve nuestro corazón. Siempre observa nuestro corazón, la intención con la que hacemos. ¿Verdad que sí? Así que damos gracias al Señor, que el Señor nos ha dado la capacidad de poder cantarle y adorarle y ministrar su corazón. Por favor, 1 Corintios 13, 13. 1 Corintios 13, 13. Dice, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Este es un amor sin condiciones. Dijimos ese día, iba a ser un pequeño resumen para volver a retomar. ¿Qué es el amor de Dios? Primera Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, escuche esto por favor, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y entonces hicimos también una definición del amor, hablando, no lo voy a leer, simplemente lo estamos recordando. Primera de Corintios, capítulo 13, versos 4 al 8, hablándonos acerca de las características del amor. Y dijimos que este amor no tiene nada que ver con el amor humano. Estamos hablando del amor sobrenatural de Dios. Por lo tanto, en el idioma griego, el amor de Dios se usa la palabra y agape, que se usa exclusivamente para hablar del amor de Dios. Este amor, esta palabra agape, no se usa en ninguna otra parte, sino solamente cuando se refiere a Dios, el amor de Dios. Vamos a mirar algunas cosas respecto a esto. Entonces hablamos también de las características del amor de Dios. Y quiero detenerme en este pasaje, Romanos 8, 38-39. Romanos 8, 38-39. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto, mis hermanos, es vital en nuestra vida cristiana, especialmente cuando estamos viviendo momentos y circunstancias complejas. Una de las cosas que más hace el enemigo es intentar que nosotros olvidemos que Dios nos ama, especialmente cuando no entendemos las cosas que nos ocurren. Porque ahí aparecen los amigos de Job. Si Dios es tan bueno, ¿por qué estás en esta situación? ¿Por qué estás en esta condición? Y nosotros, en vez de recordar la palabra del Señor, empezamos a prestarle oído a gente que no debemos escuchar. Es bien fácil caer en la tentación de escuchar a gente que no debemos escuchar. Hay gente que nos roba. Lo único que busca es robar nuestra fe. Debilitarnos. Nosotros siempre, en circunstancias complejas, debemos recordar lo que el Señor dijo. No te dejaré, ni te desampararé. Pero muchas veces nos hemos sentido desamparados. Pero sentirse desamparados no significa que estamos desamparados. Es una sensación nuestra. Yo creo que muchas veces usted, al igual que yo, hemos sentido que nos vamos a morir. Hemos sentido esa sensación como que se nos va la vida. Pero aquí estamos. Era solamente una sensación. La mente, hermano, es tan potente, tan poderosa, que muchas veces estamos durmiendo y nos despierta. Yo sé que a usted esas cosas no les pasan. Pero a mí me ha pasado muchas veces que estoy durmiendo profundamente y de momento, boom, despierto. Y yo digo, ¿y por qué? Mire, mi hermano, si un problema no tiene solución, deja de ser problema. Y si un problema tiene solución, deja de ser problema. Porque el verdadero problema es como nosotros vemos el problema. Ese es el problema. Porque no siempre, como nosotros vemos las cosas, las ve Dios. Mirando, Pablo dice, mirando las cosas desde arriba. Cuando uno es pequeño, todo lo ve grande. No sé si alguien creció en una casa que luego se fue a otra y ya creció siendo adulto y luego volvió a esa casa y se dio cuenta que todo era pequeño. Dice, pero yo la veía tan grande. Claro, porque era pequeño. Estaba observando hoy, me mandaron una fotografía que sacó el Boyager que va no sé a cuántos miles de kilómetros. Pero, hermano, una foto de donde aparece el planeta Tierra es un punto. Es un punto en el universo y nosotros peleando. Somos un punto en el universo. No sé si alguien vio el video indescribable. Y ahí te empiezan a mostrar que en realidad, hermano, por la pura misericordia de Dios estamos sostenidos en el espacio. Si Dios quitara su palabra, ahí quedamos totalmente destruidos. Y eso lo hace Dios porque nos ama. Entonces, hablamos de estas características del amor y hablamos que el amor nunca dejará de ser. La ciencia, las lenguas, las profecías, todo aquello se acabará, pero el amor nunca se acabará. Y por lo tanto, dijimos que el amor ágape no es un sentimiento ni tampoco es una emoción, sino es una decisión. Y es un amor sin condiciones cuando uno decide amar. Hermanos, cuando hemos recibido tanto, debería ser sencillo dar. Cuando hemos recibido tanto de Dios, debería ser muy sencillo dar. Porque damos de lo que hemos recibido. Cuando damos nuestras ofrendas, decimos, de lo recibido de tu mano, te damos. No tendríamos nada para dar si no lo hubiésemos recibido. Por lo tanto, deberíamos nosotros ser las personas más capaces de poder entregar aquello que hemos recibido en abundancia. Nosotros somos muy amados por Dios. Cada vez que yo hablo con un hermano, mi amado pastor, mi amado hermano, y yo digo, amén, yo me siento amado. ¿Usted se siente amado? Pero no me convenza a mí, convenzase a usted. ¿Se siente amado de verdad? ¿Usted sabe que Dios lo ama? Pero con un amor que no fluctúa, con un amor que es permanente, constante, determinado. Por eso, el que es nacido de Dios, conoce a Dios, ama. Pero el que no conoce a Dios, no puede amar con el amor de Dios, porque no está el amor de Dios en él. Entonces, hermanos, debería ser sencillo para nosotros, porque este es un amor sobrenatural que hemos recibido. Es un regalo, nadie lo merecía. Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. No teníamos ninguna posibilidad. Fuimos aceptados por Dios incondicionalmente. Dios no puso ninguna condición para amarnos. Nos amó simplemente por el puro afecto de su voluntad. Él determinó amarnos. ¿Qué vio Dios en nosotros? No lo sé. ¿Qué vio Dios en mí? No tengo la menor idea. Sin embargo, Dios determinó amarme. Y ahora, yo amo a Dios. ¿Sabe por qué lo amo? Porque Él me amó primero. Y su amor ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Entonces, algunas personas dicen, Pastor, pero es que esta persona es tan difícil de amar. Y siempre le pregunto esto, ¿y usted? Usted es fácil de amar, ¿verdad? Si le preguntáramos a algún miembro de su familia, algún vecino, ¿qué tal? Entonces, el Señor nos ha amado con un amor incondicional. Pero ahora, como decía la canción, quiero ser lleno. Miren, la mayoría de las alabanzas que cantamos esta noche tenían que ver con el amor, con la exaltación de Cristo. Quiero ser lleno de ese amor. ¿Para qué? Para ir y llevarlo ¿dónde? Llevarlo al mundo. Poder exponer, expresarlo a otros. Mi hermano, hoy día hay tanto dolor en el mundo. Yo no sé si usted ha visto las noticias de lo que está pasando en algunos países. Como el otro día un avión lo llenaron de gente, hermano. Y la desesperación de salir por el tema de la guerra. Unas personas se subieron al tren de aterrizaje. Y cayeron. Hay demasiado dolor en el mundo, hermanos. Hay demasiada maldad. Por eso que nosotros, la iglesia, hoy día tenemos una oportunidad extraordinaria de poder manifestar este amor que hemos recibido a raudales. Una característica que deberíamos tener nosotros es ser gente del amor, de expresarnos nuestro amor. Yo sé que hoy estamos en una situación compleja en donde no nos podemos abrazar, en donde no podemos tener un tiempo juntos, así, abrazados, orando, porque estamos tratando de mantener el distanciamiento social y todo aquello, ¿verdad? Que yo adhiero a eso y trato de practicarlo. Pero a veces uno quisiera abrazar a la gente porque lo que la gente, a veces lo único que necesita es un abrazo. Es curioso, en mi país, nosotros llevamos en mi país dos reuniones, pero es curioso, yo puedo dormir con mi esposa en la cama, pero al ir a la iglesia tenemos que estar separados un metro. Podemos vivir cuatro personas dentro de la casa, comer, hacer toda nuestra actividad dentro de un metro pequeño reducido y en la iglesia tenemos que estar separados. Cuando yo vuelva, con la ayuda del Señor, antes de salir de este país, yo tengo que hacerme una PCR y tiene que salir negativo. Llegando a mi país, me vuelven a hacer otro PCR. Y cuando yo vaya a mi automóvil, nadie puede estar cerca mío, ni de mi familia ni el que me vaya a buscar, tienen que dejar el auto allí y yo tengo que entrar a mi auto e irme a mi casa y estar encerrado diez días. No puedo salir a ninguna parte. Las medidas son muy estrictas. De hecho, hubo un momento en que podíamos salir solo dos horas una vez por semana a calle a comprar. Hasta el día de hoy todo el mundo anda con mascarillas. O sea, ha sido bien restringido el asunto. Por eso es que yo trato de explicarle a ustedes esto, porque sé que ustedes lo entienden, pero quiero enfatizarlo. Ustedes tienen una bendición. A partir de agosto del año pasado, ustedes se han podido congregar. Nosotros después de diecisiete meses pudimos entrar nuevamente al templo. A veces no valoramos la libertad que Dios nos ha dado. Y como adhiero a las palabras de mi pastor Vicente, sigamos cuidándonos para que nos podamos seguir congregando. Porque no es gracioso volver para atrás y empezar todo de nuevo. Apreciemos el tener esta libertad. De hecho, el hermano que predica en nuestra iglesia tiene que predicar con mascarilla. ¿Usted sabe lo que es complejo que es predicar con micrófono, con mascarillas? Nosotros tenemos casi el setenta por ciento de nuestra gente en las casas. No puede ir al templo, porque tienen niños pequeños y los niños no pueden entrar al templo. De dieciséis años hacia arriba y con las dos vacunas. Y te dan un código QR. Y con eso, si tú lo tienes, tú puedes entrar. Si no, no puedes entrar. O sea, de pronto hay ciertas libertades que tenemos que no todo el mundo la aprecia ni las valora. De la misma manera, no siempre apreciamos el amor de Dios. Porque como que pierde potencia en nuestros corazones. Porque como ya lo sabemos. Alguien dijo por ahí, hasta que no perdemos algo, no lo valoramos. ¿Cuándo valoramos los padres? ¿Cuándo valoramos el abrazo de mamá? El sentarme con el papá, tomar un café y conversar. ¿Cuándo lo valoramos? ¿Cuándo el viejo ya se fue? Y muchas personas, ustedes después las ven en un cementerio dejándole una flor. Algo que nunca en su vida hizo. Cuando estuvo vivo. No necesitamos perder cosas para valorarlas. Debemos valorarlas hoy que las tenemos. Por favor, que esta libertad que se tiene aquí en esta nación, podamos apreciarla. En no todo el mundo, en no todo el mundo, hay esta libertad que hay aquí. Entonces, Pablo dice que el amor nunca deja de ser. Y ahora le pregunto a usted. ¿Está usted dispuesto a amar? ¿Estamos nosotros dispuestos a amar? ¿Podemos romper esa lista de dolor que hemos guardado por años de rencor, de odio, de odiosidad en nuestros corazones por alguien que lo hizo daño y perdonarlo? Y aquí es donde entramos en el asunto de amar. Porque podemos discursear, podemos escribir poesías del amor, podemos escribir libros acerca del amor. Pero cuando hay que hacerlo práctico, cuando hay que practicar y perdonar a aquellas personas que nos hicieron tanto daño. Aquellos que nos desecharon. Aquellos que nos odiaron. Aquellos que nos maldijeron. Aquellos que nos abandonaron. Aquellos que nos hicieron daño. Aquellos que nos hicieron sentir inservibles e inútiles. Entonces, no es tan fácil amar. Entiendes que no basta el amor humano. No alcanza. Porque con el amor humano es más fácil odiar. Alejarnos. Arrancarnos. Huir. Escondernos. Pero no estamos hablando de ese amor. Estamos hablando del amor de Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos sido dañados o hemos dañado a alguien. Yo sé que nadie va a decir amen a esto. Pero soy un ser humano. Todos nosotros, alguien nos dañó. O nosotros también dañamos a alguien. Con nuestras palabras. Con nuestros hechos. Con nuestras decisiones. Mi hermano. No merecíamos que Dios nos amara. Sin embargo, Él determinó amarnos. Por su puro afecto. Por lo tanto. ¿Podemos perdonar incondicionalmente a una persona que nos hizo daño? ¿Cuántas veces hemos de perdonar? Yo sé que usted sabe, 70 veces 7. Sí, sí. Suena bonito, ¿verdad? Suena lindo. Sí, pero hacerlo. Hacerlo no es tan fácil. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón para recibir a alguien que nos dañó? Juan, capítulo 12, verso 24, dice esto. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para estas cosas, requerimos morir. Y yo le puedo asegurar que no es muy bonito estar al lado de una persona que ha fallecido. Así sea la persona que usted más ama. Yo tuve que hacer el servicio de mis dos padres y no fue fácil tenerlos al frente, verlos y es como que están durmiendo. Requerimos para perdonar, requerimos morir. Porque a veces es más grande el dolor que el amor. Porque a veces no dejamos que el amor nos sane. No permitimos que el amor de Dios nos sane. Mi hermano, el tiempo no cura nada. El tiempo no fue diseñado para curar, ni para sanar. El único que cura, el único que sana es Dios. Con el tiempo uno puede ir olvidando. Con el tiempo uno puede ir procesando diferentes las cosas. Pero el tiempo no está diseñado para sanar. El único que sana es Dios. Él es el único que tiene el poder de curar nuestros recuerdos, de sanarlos. O sea, en el Antiguo Testamento es un extraordinario ejemplo de alguien que amó a Dios. O sea, se amaba tanto a Dios que decidió convertirse en un vaso limpio que Dios pudiera usar para su gloria. El problema fue que Dios iba a usar a Oseas de una manera absolutamente distinta para amar. Es fácil amar a una mujer guapa, no sé si se entiende ese término, hermosa, bella, linda, como todas las damas presentes, con mucho respeto. Pero recuerde usted que Dios le mandó a casarse con una mujer que no era cualquier mujer. Usted se imagina, permítame ilustrárselo, que un día llega un hijo, su primogénito, el que usted ha criado por años, con esmero, con cariño, con amor, con aprecio, con disciplina, lo ha preparado. Y un día dice, mami, estoy enamorada. Papi, les voy a presentar a mi novia. Y le trae una ramera, una prostituta. Dice, esta es la mujer con la que me voy a casar. ¿Qué diríamos nosotros? Pero hijo, yo no te preparé para esto. No te eduqué toda la vida para esto. Pero hijo, hay tantas mujeres. ¿Cómo es posible que tú escojas a esta persona? Tu hijo te diga, papi, mami, no es que yo quiera. Es que Dios dijo. Porque Dios le iba a enseñar una lección a Israel. Recuerden que antiguamente el profeta, el mensaje y el mensajero eran lo mismo. Hoy como que escucha todo lo que digo, pero no hagas nada de lo que yo hago. O sea, no hay una asociación entre el mensajero y el mensaje. Pero Dios sigue requiriendo de sus ministros que lo que predican lo vivan. Que lo que usted y yo enseñamos, primero lo practiquemos. Que si decimos que hay que amar a Dios, hay que amarlo. O sea, se tuvo que casar y esa mujer se arrancaba con sus amantes. De hecho, él construyó una reja para que no entraran los amantes. Y los amantes entraban por arriba. Hablando del amor por una nación adúltera. A mí me conmueve la historia de Oseas. Porque nosotros somos así con Dios. La esposa de Oseas nos representa a nosotros. Que constantemente nos alejamos de Dios. Adulteramos con cosas. Nosotros creemos que los dioses son aquellos de madera. Aquellos de yeso. O alguna escultura. Pero cuando se habla de la idolatría. Un hijo puede ser un ídolo. El trabajo. El deporte. Perdone lo que voy a decir. Pero si hoy día juegan los yanquis. Mis hermanos se vuelven a ver a los yanquis. Perdone. Yo no puedo cambiar un juego de pelota por Dios. Puede ser el soccer. O puede ser muchas cosas. Supuestamente no tenemos ídolo. Pero el deporte se puede transformar en un ídolo. El dinero se puede transformar en un ídolo. Como me dijo un muchacho a mí. Me preguntó. Pastor. ¿Cómo saber que esta es la mujer de Dios para mí? O este es el hombre de Dios para mí. Me preguntaba una muchacha. Es sencillo. No es tan difícil. ¿Te acerca a Dios esa relación? ¿O te aleja de Dios? ¿Te acerca o te aleja de Dios? ¿Te hace buscar más a Dios? ¿Te hace desear estar en tu discipulado? ¿En tu enseñanza? Decir que amamos a Dios es muy sencillo. Pero ¿qué significa cuando yo digo yo amo a Dios? O sea, tuvo que aprender que el amar a Dios tenía un costo. Queridos, amar a Dios tiene un costo y a veces no lo queremos pagar porque amar a Dios muchas veces puede hacer que te ganes el desprecio de tu familia, de tus semejantes, de tus seres queridos, de tus compañeros de trabajo, el simple acto de pedir la bendición muchas veces en tu lugar de trabajo puede hacer que sea objeto de burla, de mofa. ¿Y qué vas a dejar de pedir la bendición simplemente porque ellos se enojan o se molestan? En mi país hay un proceso constituyente para escribir una nueva constitución. Todas las banderas habidas y por haber están puestas menos la bandera cristiana. La presidenta dijo no se puede poner la bandera cristiana, esa que usted ve ahí. Están todas las banderas de los pueblos originarios del LGBTI y todas esas banderas, todas. Y si tienen que estar ok, pero la nuestra no puede estar. Y representamos más del 20% de la población del país. Y la presidenta es de origen mapuche, que son originarios. Y casi el 70% de los mapuches son cristianos evangélicos. Pero nuestra bandera no puede estar. Cada día el mundo acorralará, está acorralando a la iglesia con sus leyes. Y sin embargo nosotros necesitamos y tenemos que amar a esa gente. ¿Cree que va a ser fácil? ¿Estamos dispuestos a amar como Oseas amaba Gomer? Si no amamos a Dios, ¿qué le hace pensar que podemos amar a la gente? No es tan sencillo, mis queridos hermanos. Juan 1.1.3.16 1.1.1.3.16 Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Está lindo. Si hubiera terminado hasta ahí el versículo, ¿verdad? El tema es que ahí, si usted ve allí, hay una coma. También yo. También yo. Diga conmigo, también yo. Porque también vosotros. Suena lindo, ¿verdad? No, también yo. Debo poner mi vida por mis hermanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el amor de Dios? ¿Por qué el ágape es tan importante? ¿Por qué nosotros los cristianos debemos darle importancia al amor ágape de Dios? ¿Qué es lo que hace que el amor ágape sea tan especial? Primera de Juan 4.8 dice así. Primera de Juan 4.8 dice así. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Esto es lo que hace que el amor de Dios sea tan especial. Y esto es lo que hace que Dios quiera que lo amemos a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Porque Dios es amor. Y déjeme de darle un par de razones por qué esto es importante. Primero, porque el amor de Dios le da razón y sentido a nuestra vida. De nuevo, el amor le da razón y sentido a nuestra vida. No sería vida si estuviésemos llenos de odiosidad, de rencor, de envidia. Es el amor lo que le da sentido a su vida y a mi vida. Lo que le da sentido a todos los hermanos que están aquí y los que nos están escuchando a través de internet. El amor es el que le da razón y sentido a nuestra vida. Y Dios nos da de este amor para poder amar. No para que se muera con nosotros, sino para expresárselo a otros. Dárselo a otros, manifestárselo a otros. Porque el amor tiene el poder de curarnos, de levantarnos. Mire mi hermano, cuando alguien se enamora de alguien. Solo imagine cuando usted se enamoró. Yo sé que mi amado Pastor Vicente no se va a enojar con la ilustración. Pero veamos a Raymond Vincent, Ramón Vicente, Ortiz, cuando era un muchacho. Que todavía lo es, pero era más muchacho. Y conoció a la bella Carmencita. Y le dijo, Carmencita, usted... ¿Cómo fue? Imagínese usted que Ramón Vicente le declara su amor a Carmencita. Como un muchacho embobado, enamorado, ilusionado, que ve las estrellas cuando la ve a ella. Todo cambia, todo desaparece cuando aparece Carmencita. Y solo supongamos, porque esto usemos solo la imaginación, que Carmencita le hubiera dicho que no. ¿Cómo se va mi hermano Vicente a casa? ¿Cómo se lo imagina usted a mi hermano Vicente yéndose a casa? Amargado, triste, adolorido, desesperanzado, agobiado, deja de comer. Que ya eso es toda una cosa, ¿cierto? Dejar de comer, ¿verdad? Pero hay gente que deja de comer porque está enamorado. Perdón, el amor tiene unas cosas extraordinarias, como siempre se lo digo a los jóvenes, ¿verdad? Los adolescentes. ¿Qué sería de Ramón Vicente? Indudablemente, alguna lágrima hubiera corrido por su mejilla. Si esa almohada hablara. ¿Qué sería de Ramón Vicente? Pero gracias a Dios que ese día Carmencita le dijo Yes, me too. Yo también te amo, tú también. Ese Vicente ese día no durmió. ¡Feliz! Él oí después de tantos años casados. Porque el amor ha triunfado. No exento de dificultades, no exento de conflictos, pero aquí está. ¿Qué estoy tratando de decir? Le estoy poniendo nombre, acción. Estoy graficando una realidad. El amor no funciona en el vacío, queridos. El amor tiene que tener una expresión. Y permítanme, yo he vivido con ellos 15 días. Yo he estado, la segunda vez que yo vine, estuve 15 días viviendo en su casa. Y sé como mi hermano ama a Carmencita. ¿Ustedes sabían que él lava plancha la ropa de su esposa? Pero, hermana, no, 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 perdóname. Es que dejemos el discurso. Dejemos el verso. Hagámoslo práctico. Sencillo. Si amas, cuidas. Si amas, protege. Si amas, deseas lo mejor para el otro. No buscas lo tuyo. Porque la escritura dice que cada uno busca lo suyo propio. Nosotros no aprendimos así de Cristo. Dios nos ha enseñado a amar, a manifestar este amor. ¿Y cómo lo manifestamos? Cuidando entonces. Como yo sé que es una representación. Yo veo a mi hermano Vicente cuidando a su amada esposa. Yo veo a Cristo cuidando de su iglesia. Dios nos ha enseñado lo que es el simbolismo en esta casa espiritual o no. El amor nos da razón y sentido de nuestra vida. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 1.5. Perdón Vicente, pero para que la gente entienda. No, no, con mucho respeto. Y yo cuento lo que vi, lo que viví con ellos. Y eso nos ministró a mi esposa y a mí. Eso nos ministró mucho. Porque una cosa es ver a nuestro hermano Vicente aquí dirigiéndole alabanza y todo, ¿verdad? Y dándole los avisos y cantando. Es una cosa, está lindo eso, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo es Vicente en casa? Y muchos cristianos, permítanme decirle que aquí son una cosa, pero allá son otra cosa y eso no está bien, eso es incorrecto. Tiene que haber una similitud entre lo que soy allá y lo que soy acá. Entre lo que soy aquí adentro y lo que soy en mi trabajo, en la universidad, en high school, en el hogar, en la empresa, en la vía pública. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo así, 1.5, dice Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En otras palabras, la palabra de Dios completa se resume en que nosotros personalmente conozcamos a Dios y a su amor y lo traspasemos a otro, lo compartamos con otro. No puede quedarse solo en nosotros, tiene que ser compartido. En estos días nosotros hemos visto el amor, los hermanos han ido a casa, ahí a la casa que tiene la congregación acá y nos llevan alimento y nos llaman y nos cuidan, nos protegen, nosotros nos sentimos protegidos aquí, nos sentimos amados porque no nos sentimos extranjeros, estamos en nuestra familia. Ustedes son mi familia, ustedes son mis hermanos. No estoy a 10.000 kilómetros de mi casa, estoy en mi casa. Mi pastor me dijo, esta es tu casa y ustedes son mi familia. Y si ustedes van a Chile, allá tienen su familia y allá también está su casa. No es la casa que está en lejos, es la casa del Señor y también es tu casa. Somos familia. Como estaba viendo un poco la película del día Fireproof, el desafío del amor y había un afroamericano con un blanco en una conversación y el blanco se había convertido al Señor y le dice, ahora él es mi hermano y él lo quedó mirando, un blanco y el otro afroamericano, mi hermana. Y le dice, sí, 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 de diferente mamá pero del mismo papá. Cuando yo conocí a Vicente, él me dijo, somos hermanos, solo que el Padre no nos había presentado, ahora el Padre nos presentó, somos hermanos. Recuerda Vicente. Tú y yo somos hermanos de diferentes madres pero del mismo Padre. Eso es lo que significa. Tenemos un papá que es bueno, un papá que nos ama, un Padre maravilloso. Maravilloso. Dios es bueno siempre. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 1, 3 dice así. Primera carta de los Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ahí es ágape. Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo ágape, amor, nada soy. Nada soy. Mi hermano, nada soy. Si el amor de Dios no me llena, no soy nada. No importa cuánto yo haga. Si no está el amor de Dios presente en mi vida, no es nada. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo ágape, amor de Dios, de nada me sirve. Lo que Dios está declarando aquí es que sin su amor toda la inteligencia del mundo, todo el entendimiento sobrenatural del mundo, toda la fe del mundo, no nos será de ningún provecho sin su amor. Estaremos vacíos y sin razón o sentido a nuestra vida. O sea, lo que le da sentido, realidad a nuestra vida es el amor de Dios. ¡Aleluya! Por eso que el amor es la razón por lo cual Dios creó en primer lugar. Si no aprendemos a amar a la manera de Dios, habremos arruinado nuestras vidas. Vuelvo a insistir, Dios nos tiene que enseñar a amar. Dice Pablo, dice la escritura, perdón, que el amor cubrirá multitud de pecados. ¡Wow! ¿Qué tal si no empezamos a dejar usar por Dios para amar? ¿Qué tal si empezamos a perdonar? En vez de estar amargados, enojados, resentidos. ¿Qué tal si empezamos a amar a la gente? ¿Se da cuenta que es una palabra sencilla que usted la sabe y que yo la sé? Ahora, indudablemente, no se puede dar lo que no se tiene. Si estás lleno de amargura, tarde o temprano esa amargura va a fluir de tu corazón. Si estás lleno de resentimiento, tarde o temprano ese resentimiento se va a manifestar. Si estamos llenos de odiosidad, tarde o temprano esa odiosidad se va a poner en evidencia. Mi hermano querido, mucha gente trabaja duro durante toda su vida para alcanzar sus metas. Ser feliz, ser tener su propia empresa, ser independiente financieramente. Sin embargo, muchos se dan cuenta de que en el proceso por conseguir todas esas cosas perdieron la verdadera razón de ser de su vida, que es amar. Hay una película que se llama The Gift. No sé si la vieron. El regalo. Acerca de seis regalos que un padre le deja, un abuelo le deja a su nieto. Una preciosa película. El hombre trabajó toda su vida. Era pobre, pobre, pobre. Y trabajó toda su vida y se volvió multimillonario. Pero a sus hijos le dejó suficiente dinero para que vivieron. Pero a su nieto le dejó la mayor herencia. porque él pudo ver en su nieto lo que no vio en sus hijos. Los hijos lo único que querían eran las posesiones materiales. Y tratando de ganar esas posesiones materiales perdió a sus hijos. Jesús dijo ¿de qué le valdrá al hombre ganar todos los bienes de la tierra si al final perdiera su alma? Es lindo el silencio. Es lindo el silencio que hay esta noche. Porque entiendo que Dios nos está administrando. Yo vine el lunes acá en la mañana vine a buscar a un hermano y vi a mis hermanas limpiando aquí y vi tanto amor por haciendo esas cosas que me conmovió. Tuvimos un momento de oración muy lindo porque yo aprecio el servicio en la casa de Dios. Tengo mucho aprecio por la gente que trabaja para Dios. Porque significa que se tuvieron que negar a hacer otras cosas que les son lícitas. A la mayoría les gusta el micrófono pero a pocos les gusta la escoba. Cuando el pastor Marco estaba orando que no queden brechas en la intercesión ahí es donde necesitamos gente que se niegue a sí mismo y por amor a Dios cura que no queden brechas en el muro. Por amor a Dios levantarte de madrugada a orar. Por amor a Dios hacer lo que otros no hacen cada persona que a mí me da algo y yo aprecio mucho eso ¿sabe por qué? Porque entiendo que fue Dios que me lo está mandando. ¿Cómo podría despreciar? ¿Cómo podría cada día? cuando me siento a mi mesa le doy gracias a Dios que hay alimento en mi mesa porque eso es el fruto una expresión visible del amor de Dios porque sé que en el mundo hay millones de personas que ese día no saben si van a comer piénselo piénselo cada vez que voy a la noche a la cama y me acuesto a dormir le doy gracias porque tengo una cama porque hay miles de personas en el mundo que duermen en el suelo cada vez que me ducho cuando me corresponde sé que hay miles de personas en alguna parte del mundo que no tienen agua potable esto que es tan común para nosotros tan normal que de ser tan normal tan común no lo apreciamos y menos le damos gracias a Dios yo veo el amor de Dios en todo veo el cuidado de Dios en todo veo el favor de Dios en todo lo que me rodea mi hermano el amor de Dios nos da verdadera identidad sin su amor estamos perdidos no importa cuánto dinero tengamos no importa cuánto poder cuánto prestigio cuánto educación podamos acumular sin el amor de Dios no tenemos razón de vivir razón de existir no tenemos sentido para vivir porque el cristianismo es el único que es una para que se entienda una comunión de amor la relación que nosotros tenemos con Dios está basada en el amor no está basada en la obligación sino en el amor usted está aquí porque ama a Dios vino porque porque ama a Dios tomó un sobrepuso recursos dentro es porque ama a Dios porque quiere honrarlo quiere agradarlo quiere exaltarlo con sus acciones de gracia con sus brazos levantados o cuando se arrodilla quiere expresarle de una manera tangible que lo ama usted no está aquí porque no tenía nada que hacer primero de Juan 3.14 dice esto primero de Juan 3.14 dice esto nosotros sabemos aleluya que hemos pasado de muerte a vida aleluya escuche este texto es poderoso nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos no termina ahí el verso el que no ama a su hermano permanece en muerte ¿qué le parece si le dice a su hermano te amo mi hermano mi hermano te amo mi hermano querido te amo mi hermano Oscar te amo ¿qué le parece a los que están en la televisión si están por internet por ahí díganle te amo te amo con un amor sublime que es el amor de Dios no es un amor humano no depende de mi emoción ni de mi sentimiento depende de quien vive dentro de mi corazón aplaudale al Señor con todas sus fuerzas aplauden vuelvo a insistir el amor le da razón y sentido a nuestra vida no podemos andar por la vida siendo odiosos llenos de resentimientos y de amargura no fuimos creados para eso fuimos creados para ser amados y amar aún a nuestros enemigos por estas calles del Bronx hace muchísimos años atrás se firmó la película la cruz y el puñal David Wickerson con Nicky Cruz la historia de Nicky Cruz un pandillero de los Mau Mau David Wickerson no era de este estado estaba en otro lugar en el campo y un día vio que un par de jóvenes estaban siendo llevados a la corte y Dios le dijo ve allá a rescatarlo vea esa película es viejísima y él vino a predicar a Nueva York a esos muchachos y un día Nicky Cruz estaba muy enojado con él le dijo tomó una cortapluma un cuchillo lo iba a matar y él le dijo cada pedacito de mí si me parten cada pedacito de mí te va a decir que Cristo te ama y yo te amo ¿qué tal nuestros hermanos misioneros que hoy día están presos en algún lugar del mundo ¿por qué fueron allá? ¿por qué arriesgaron su vida? ¿por qué arriesgan sus familias? simplemente porque aman a Dios y aman a esa gente porque saben ellos que Dios ama a esa gente tal vez nunca Dios te lleve a la misión a algún lugar peligroso pero si te ayuda si puede hacer que te arrodilles a orar por los misioneros nosotros en la ciudad donde yo vivo tenemos una hermana que hace años se fue a la India como misionera se casó con un indio tuvieron una hija y estaban predicando el evangelio y su esposo se enfermó de COVID y falleció y ella quedó viuda con una hijita y ella pensando ¿qué hago ahora? me devuelvo a Chile me quedo acá en una conversación que yo tuve con ella me decía ¿qué vas a hacer? ¿sabes pastor? mientras yo pensaba esto la gente vino y dijo si tú te vas ¿quién nos va a seguir hablando de Dios? yo imagino que ella nunca pensó que su esposo podría morir tan lejos ella de su patria les pido que oren por ella se llama Janina y su hija se llama Mahima ¿qué la movió a viajar miles de kilómetros de su casa e irse a la India? simplemente el amor por los perdidos porque ella recuerda siempre cada vez que el corazón de Dios late que todos se salven que ninguno se pierda que todos se salven ninguno se pierda todos se salven ninguno se pierda todos se salven ninguno se pierda el amor no da razón y sentido nuestra vida el amor de Dios es tan importante en nuestra vida porque es la única manera que otras personas van a conocer que en verdad somos cristianos Jesús la escritura dice que Jesús dijo en Juan 13 35 esto Juan 13 35 dice esto en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros hay mucha gente muriendo por falta de amor hermano en esta gran ciudad de casi más de 10 millones de personas hay miles de personas que se sienten solas a veces hemos salido con nuestro pastor con los hermanos y vemos una cantidad impresionante de auto aquí por donde usted ve hay auto y hay acumulación de vehículos cuántas de esas personas que van dentro de esos autos se sienten solas rodeado de gente cuánta insensibilidad hay en esta ciudad usted mismo cuántas veces se ha sentido solo estando acompañado ¿dónde está el amor de Dios sabe dónde está ahí ahí en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros está en abundancia en nuestros corazones simplemente lo tenemos que poner en acción debemos dejarlo fluir debemos dejarlo que se manifieste uno dice hoy yo estoy lleno de Dios pero dónde está la manifestación de ese Dios que te llena dónde está la evidencia la gente lo puede observar lo puede ver en esto todos todos conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros atención primera de Juan 2.4 mire lo que dice primera de Juan 2.4 el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él no busque allá arriba busque acá adentro aquí esta noche hay gente que necesita del amor de Dios no en su cabeza sino aquí adentro en su ser interno en lo más profundo de su ser requiere urgente mi hermano no basta encontrar con la verdad no basta encontrar la verdad hay que vivirla no basta saber estas cosas el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 4 verso 8 mire lo que nos escribe hermano esto es para nosotros estoy predicándole a gente que ama a Dios o a gente que dice amar a Dios 1 Pedro 4 8 dice y ante todo o sea ante cualquier otra cosa ante todo tened vosotros ferviente amor sabe como lo que significa ferviente apasionado intenso entregado decidido comprometido a toda prueba ferviente amor no es hola no dice que es ferviente simplemente acuérdese cuando recién se enamoró ¿dónde estaba su hijo cuando estaba enamorado y no estaba en su casa ¿dónde estaba? ¿eh? en la casa de la novia los suegros tenían que decirle ya niño ándate a tu casa o no intente acordarse todos alguna vez fuimos jóvenes ¿verdad que sí? con mi esposa nosotros éramos vecinos ella vivía en la casa cuatro y yo en la casa cinco y nos faltaban horas para estar juntos y yo decía al lado vivía al lado la que me tiene enamorado ilusionado está tornado por desgracia yo la tengo de vecina está viviendo justo al lado ahí ahí viene al lado al lado justo al lado ay 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 justo al lado pero no estoy hablando del amor humano insisto estamos hablando del amor divino ante todo dice Pedro ante de cualquier otra consideración antes de hacer cualquier otra cosa tener entre nosotros ferviente amor un amor intenso comprometido entregado un amor que sea acción hermana ¿dónde vives? yo te voy a dejar hermano tranquilo el pastor no, no déjeme aquí no más yo le digo mire mire mi hermano yo siempre le hago este ejercicio a mis hermanos mire hermano tranquilo mi auto todavía tiene neumáticos o gomas no sé cómo le llaman acá o llantas redonda puede llegar a cualquier parte y le pongo este ejemplo si usted me llevara a mi casa y yo le dijera déjeme aquí no más a un par de bloques ¿qué me diría usted? no, no, no pastor yo lo dejo en su casa bueno lo mismo con usted y lo dejo hasta que entre a la casa y después que entró me voy de vuelta a mi casa señor dame un vehículo porque el día que tú me des un vehículo ese vehículo será para tu gloria para el ministerio para llevar a las hermanos o los hermanos a sus casas y después yo les contesto hace años por si hay gente nueva acá recuerdo hace muchos años atrás requeríamos una ofrenda importante en la congregación los hermanos dieron y recuerdo un muchacho que vio que dos jóvenes no tenían dinero para irse a casa en locomoción en la transportación y él sacó el dinero que tenía y se los dio los muchachos se quedaron ahí en la iglesia se fueron un rato después y cuando ellos iban en el bus el hermano iba caminando para su casa si Dios si eso no es Dios dígame ¿quién? hermanos necesitamos pasar de la teoría a la práctica necesitamos ser cristianos prácticos debemos dejar del discurso la teoría esto es lo que significa el amor verdadero de Dios que dice ahí esta historia continuará aprendí a decirlo aprendí a decirlo vamos a continuar porque solamente estamos poniendo pilares pero yo quisiera pedirle al Señor que nos ayudase a practicar a practicar lo que hemos escuchado no soy predicador de cosas bonitas me gustan las cosas sencillas y prácticas el evangelio tiene que servir para aquí y el ahora ves a tu hermano en necesidad súblela por algo Dios te la mostró a ti pero no lo hagas porque yo te lo digo si no nace de un corazón agradecido si vamos a orar pueden subir los ministros del altar por favor tener entre vosotros ferviente amor amor entregado apasionado alguien te hizo daño querido hermano querida hermana si no perdonas estás en una cárcel solo recuerda cuánto Dios te ha perdonado a ti cuánto Dios me ha perdonado a mí sentir el amor de Dios es tan hermoso hermanos es tan bello sentirlo dentro de uno es tan especial tan único tan precioso no se pierda la oportunidad de poder ser testigo de este amor hay un mundo que se pierde dice Juan porque de tal manera amó Dios amó Dios al mundo ahí estaba usted ahí estaba yo ahí estábamos todos nosotros que ha dado que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna te hizo alguien daño te hizo sentir inservible inútil te menospreció te abandonó te dejó solo libértalo perdónalo no vivas más con esa amargura ese resentimiento te debe alguien algo perdónalo libértalo yo sé de lo que estoy hablando nos ayuda el Señor esta noche a usted y a mí Padre gracias gracias por hablarnos de tu amor Señor algo que nosotros sabemos porque lo hemos experimentado Señor tanto pero no basta saberlo Señor necesitamos vivirlo necesitamos compartirlo porque no envió Dios a su hija a condenar al mundo si no lo envió para que el mundo fuese salvo por él gracias sean dadas por Jesucristo quien nos amó entregando su propia vida el justo por los injustos el santo por los pecadores el perfecto por los imperfectos Señor gracias te damos esta noche porque sé Señor de todo corazón que tú nos amas y tu amor es puro tu amor es tan noble tan santo tan íntegro gracias gracias Padre por amarnos con un amor tan poderoso tan bello que no busca lo suyo propio no hace nada indebido nada indecoroso nada indigno nada impropio gracias por amarnos con ese amor Señor enséñanos también a amar con ese amor Padre Señor yo muchas veces intenté cambiar y nunca lo logré porque lo hice basado en mis fuerzas en mis capacidades en mis habilidades muchas veces intenté perdonar con este amor humano pero lo único que descubrí caer derrotado una y otra vez una y otra vez pero cuanto entendí que era a través de tu amor que había sido derramado en mi corazón todo fue más sencillo todo fue más fácil aunque lloré sufrí batallé luché y peleé con mis sensaciones mis pensamientos mis emociones Señor sin embargo tu amor fue tan poderoso tan potente tan extraordinario que rompió toda la amargura todo el resentimiento toda la odiosidad todo el rencor toda la rabia que yo tenía acumulada por años todo el enojo que tenía acumulado por años había tanta rabia tenía tanta rabia pero también tenía tanta tristeza porque no sabía de tu amor Señor no sabía que tú me amabas y que me amabas con un amor puro con un amor genuino con un amor sincero honesto no sabía que tú me amabas Señor desde la eternidad hasta el día Señor que tú fui llamado a misericordia fui alcanzado por el eterno por el santo porque yo estaba perdido yo no andaba buscando a Dios porque el perdido era yo Él me encontró Él me halló Él me salió al camino y me dijo que me amaba me dijo que me amaba y que Él nunca me haría daño por eso Señor yo hoy te reconozco como mi Padre tú eres un buen Padre Señor tú eres un Padre extraordinario maravilloso que me ama pero también me disciplina me corrige me redargulles me amonestas pero aún Señor en esa amonestación aún en esa disciplina aún en esa corrección tú lo haces porque me amas porque quieres preservar mi vida porque deseas que yo camine por el bien por el camino del bien y no del mal porque tú eres el que endereza mis pasos endereza mis veredas el tú Señor me instruyes me pastoreas con la pericia de tus manos que esta noche Señor de nuestros corazones sea desarraigado toda amargura todo resentimiento todo abandono todo espíritu de soledad todo espíritu de tristeza de abatimiento que esta noche Señor podamos disfrutar de tu amor mi hermano mi hermana te pido en el nombre del Señor que te pongas de pie un instante y levante tus manos extienda tus manos a Él y a los que están allí en internet también les pido que por un minuto si esta sentado se ponga de pie y extienda sus manos a su Padre Celestial y le diga gracias por amarme gracias por amarme gracias por darme tanto amor mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios gracias gracias por considerarnos gracias por amarnos gracias por darnos los hijos que nos has dado los nietos que nos has dado gracias por darnos la esposa el esposo los hermanos la familia el hogar gracias por ponernos en una iglesia que te ama que quiere cada día expresarte su amor Señor gracias por la vida de nuestro Pastor Señor que nos ha guiado nos ha enseñado nos ha formado nos ha diestrado nos ha capacitado con su palabra gracias por la oración de cada uno de mis hermanos de la intercesión gracias por los que trabajan con los niños con los adolescentes con los jóvenes con los que cada semana se reúnen interceden para que Señor muchos más te conozcan y también nos nutren a través de las escrituras por aquellos que son nuestros maestros por aquellos que nos enseñan por aquellos que nos visitan por aquellos que nos llaman en una llamada telefónica por aquellos que nos dan alimentos por aquellos que nos dan un recurso Señor porque a través de ellos nosotros vemos tu cuidado tu protección tu amor tu bendición gracias por cada uno de estos ministros de este altar porque a través de ellos tú también nos enseñas a ir a tu presencia adorarte en espíritu y en verdad gracias por cada ministro por cada músico por cada sacerdote por cada hombre y mujer de Dios que nos ayudan por aquellos que Señor nos dan una llamada telefónica y nos han ayudado nos han extendido la mano cuando hemos estado abatidos desesperados gracias Padre por cada hombre mujer cada misionero que está en las naciones predicando su palabra Señor fortalécelo ayúdala hazle sentir esta noche tu amor tu cuidado tu protección sobre todo en aquellas naciones que están viviendo momentos difíciles angustiosos terribles situaciones Señor que nunca imaginaron que podrían vivir hazle sentir tu amor envía tus ángeles a los herederos de la salvación envía la suministración de tu Espíritu Santo aquellos que han perdido la fe Abba Padre Abba tú eres mi Padre tú eres mi buen Padre celestial gracias Padre querido gracias Señor por cada ministro tuyo gracias por cada uno de los que trabajan en esta casa espiritual los que hacen posible que esta casa se mueva por sobre todas sean dadas gracias a ti Señor amado gracias muchas gracias enriquecenos cada día más con tu palabra con tu santo espíritu con tu presencia instruyenos guíanos a toda justicia y a toda verdad te bendecimos esta noche Señor somos el objeto de tu amor Señor gracias por amarme gracias por amarme yo quiero disfrutar de tu amor esta noche quiero disfrutar de tu presencia quiero disfrutar de ese amor eterno santo y perfecto quiero disfrutar de ese amor Señor porque hace mucho tiempo lo requiero y lo necesito Señor gracias por guardarnos todos estos 17 meses allí en mi nación Señor a pesar de no haber podido ir por 17 meses a un salón tú nos guardaste tú nos preservaste tú nos sustentaste tú nos diste Señor de comer tú nos alimentaste no faltó la palabra nunca faltó la palabra nunca faltó tu presencia nunca faltó tu cuidado nunca faltó tu protección nunca faltó el alimento en nuestras mesas es más siempre hubo y en abundancia aún para compartir con los necesitados gracias porque es una evidencia cada día más de que tú nos amas Señor amado Abba Abba Padre gracias por ser un maravilloso Padre por ser mi Padre por ser un buen Padre porque me has amado a pesar de mis debilidades de mi fracaso de mi falencia de mis fallas de mis errores tú me sigues amando Señor gracias porque me has enseñado Señor me has enseñado a amarte Dios mío enséñame cada día más a seguirte amando Señor y amar lo que tú amas que son las personas que tu propósito se cumpla en mi vida Señor como en la vida de cada uno de tus siervos Padre hazle sentir especialmente a los que están enfermos en una cama hazle sentir tu amor esta noche a mi hermano Vicente Bravo allí en su casa Padre hazle sentir tu amor que tú estás allí Señor que él pueda sentir tu amor esta noche a los que están enfermos a los que están en una cárcel en un hospital a los que están Señor desesperados a los que escucharán en algún momento Señor este video en internet o en algún otro método o en alguna plataforma Señor hazle sentir tu amor esta noche dile que son muy muy pero muy amados que tú los amas con amor eterno y que nos preparaste para buenas obras para que nosotras anduviésemos por ella gracias Padre a ti y solo a ti sea la gloria la honra el honor el poder y la alabanza por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Jesús aleluya este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.